Bueno pues vamos a conocer el día de hoy cómo nos vamos a autoexplorar. Esta es una técnica importante para lo que es la detección oportuna del cáncer de mama y se debe de realizar todas las mujeres por supuesto los hombres una vez al mes. Las mujeres que reglan o que todavía menstruan deberán elegir entre el séptimo y el décimo día después del periodo de la regla porque es el momento donde nuestras hormonas están bien tranquilitas y vamos a poder tocar y palpar muy bien nuestras manos. Las mujeres que son menopáusicas o que tienen o que ya no tienen matriz deberán elegir un día al mes para realizarla. ¿Cuándo podemos hacerla? Pues vamos a hacerla antes de bañarnos al momento que nos estamos bañando o cuando vamos acostando. No nos lleva más de cinco minutos y entonces son pasos muy sencillos que lo primero que tenemos que hacer es observar. Nos vamos a parar frente a un espejo y vamos a observar nuestras manos y con nuestros brazos a los lados yo voy a observar. ¿Qué es lo que voy a observar? Signos importantes en la mama. Cambios en la coloración de la piel, inversión del pezón, que de pronto vean ustedes que el pezón se va hacia adentro o que hay hundimiento de la piel o que la piel se empieza a ver como si fuera una cáscara de naranja. Eso es bien importante. Entonces con nuestros bracitos a los lados observo. No veo nada, mis mamas están muy bien, entonces voy a levantar mis manos hasta arriba y este movimiento me va a permitir mover los músculos de las mamas, nuestros músculos pectorales y nos va a permitir visualizarse ya. Bajamos nuestras manos, las ponemos en la cadera, apretamos fuertemente y hacemos eso. Esto también nos permite a través del movimiento de los músculos, si hay alguna bolita, si hay algún hundimiento de la piel, observa. No hay nada y entonces voy a tocar. Y mi brazo detrás del cuello, de mi cuello y con la otra mano voy a empezar a tocar. ¿Cómo vamos a tocar? De forma digital, así que decimos nosotros, de forma suave, iniciando desde lo que es el pezón, conforme a las marecillas del reloj y procurando ser suave pero profundo. Recuerden que lo que estamos buscando es una bolita que no duele, que no se mueve, irregular y vamos a tocar todo lo que es la mamá. Toda, toda la mamá, buscando, buscando, no tengo nada, ¿verdad? Hasta lo que es la parte de la axila. No encontré nada, entonces voy a hacer con mi otra mano el mismo procedimiento, ¿verdad? De forma circular alrededor de la mamá, procurando abarcar los cuatro cuadrantes de la mamá. Esta técnica es la autoexploración, nos va a permitir observar y conocer, ¿verdad? ¿Qué es o cómo están mis mamás? ¿Por qué? Para que si yo llegara a observar o a tocar algo importante, acudir inmediatamente a lo que es mi unidad de salud. Por supuesto, el personal de enfermería o el personal médico harán lo que es la exploración clínica de la mamá. Terminé de tocar mis mamás y entonces me voy a acostar. Una vez acostaditas, nuevamente voy a empezar a tocar mi mamá, ¿verdad? Para que el estar acostada me permita una mayor exposición de la mamá y pueda tocar a profundidad. No toque nada, que bueno, para el siguiente mes voy a hacer la misma técnica, me voy a autoexplorar, ¿verdad? Y así cada mes, cada mes, cada mes. Gracias. 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 Gracias.